La Biblia de la Biblia ¿Has escuchado algo sobre el DAT? ¿Has visto los carteles? ¿Nadie ha escuchado nada? ¿Tú has visto carteles del DAT? ¿Vale? ¡Echo la cora! ¡Echo la cora! ¡Echo la cora! ¡Está vivo aquí! ¡Corriendo! ¡Ve! ¡Pasa! ¡Por grupo! ¡Vale después! ¡Por grupo! ¡Vale! 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 - ¡Gracias!